Y muy agradecido, muy agradecido. Te lo digo al aire porque me gusta... Primero que mi viejo siempre me dijo que hay que ser una persona agradecida en la vida. Y la generosidad de Alberto Plaza, un artista querido, reconocido, respetado, de que estés aquí con nosotros es para mí un honor, un placer y un gusto que me puedo dar en casi el primer año de vida. Así que, bienvenido, bienvenido. Muchas gracias, Cristian. Muy feliz de estar acá. Te felicito por esta radio maravillosa, por el estudio tan lindo que tiene, por la audiencia y por el futuro, porque de verdad que cuando se hacen bien las cosas, el futuro está abierto. Y yo, encantado de estar acá, lamenté mucho no poder venir a saludarte personalmente en mi anterior visita. Quedamos ahí, con ganas los dos. Nos pegó en el palo. Y ahora estamos acá disfrutando de tu hospitalidad y la de todo tu equipo. Así que muy contento. Bueno, Alberto, te fui a ver con mi mujer al recital hace algunos meses, un par de meses. Volvés a Córdoba, volvés a llenar otro quality, tenés que agregar otra función. Córdoba te ha adoptado. Es un cariño, un amor incondicional que se genera entre vos y el público de Córdoba, ¿no? Bueno, Córdoba es una ciudad especial para mí, y una provincia especial para mí. Yo tengo acá afectos, tengo historia. Desde la primera vez que vine me encontré con un público cariñoso, hospitalario. Hoy me comentaban en un programa de televisión, me decían, el público de Córdoba es difícil. Yo no podría ser... Claro, no lo has sentido. O por lo menos yo no he sentido eso, todo lo contrario. He sentido que ustedes son la hospitalidad misma. Porque lo que generan tus canciones, que es llegar al amor, al corazón, es lo que has logrado con el de Córdoba. Porque es difícil, somos difíciles los de Córdoba, porque o queremos o no queremos. Cuando no queremos, de arranque, remala con la canción que quieras, componerle una canción a Córdoba, y va a ser difícil lo mismo. Porque somos absolutamente sinceros, frontales los cordobeses, para recibir a un artista. Qué lindo que así sea. Me gusta esa forma de ser. Y qué lindo que conmigo hayan sido así de cariñosos. Y por eso volver acá siempre es una alegría, es pasarlo bien, es encontrarme con este afecto, con paisajes que quiero, como si fueran míos. Y con un público encantador, de verdad que encantador. Estás celebrando 30 años, yo no puedo creer. Yo tampoco. Pero así, se pasa rápido. ¿Cómo vivís estos 30 años? Mira, los vivo... ¿Podés mirar? ¿Te parás a mirar un ratito? No todos podemos hacerlo. Lo hice cuando grabé el disco. Este es un disco que estamos grabando, que es el disco que reúne 30 canciones, de las cuales 28 han sido número uno en radio, y dos nuevas. Y grabamos todas las canciones de nuevo, y me puse a hacer una mirada retrospectiva, cuando las grabamos, y me puse a mirar cuántos hoteles, aeropuertos, cuántos pubes, cuántos medios de comunicación. Qué historia tan linda, ¿no? Y me emocioné, porque me di cuenta de que el camino recorrido ha valido mucho la pena, desde el primer día. Ha valido la pena porque las canciones han llegado a la gente, que es el propósito de toda acción artística. Y al final, estamos aquí, después de 30 años, con la misma pasión, con la misma fuerza, con el mismo entusiasmo que el primer día. Es como si uno renovara los votos de amor con la pareja, ¿no? ¿Cuándo agarraste la guitarra por primera vez? ¿Fue el primer instrumento que agarraste? Sí, sí. La guitarra. Chicos, yo... ¿Tocás otro instrumento? Toco un poquito de piano. ¿Un poquito? Muy poco. Percusión, sí. Y algo de charango. Ah, charango. Charango así, como que... ¿Y la primera guitarra en tu mano? La primera... Porque no venís de una familia de guitarreros, de músicos. No, había una guitarra en la casa, una guitarra que estaba ahí, y yo dije, y esto... Desde que yo tengo uso de razón, yo toco guitarra. Yo no me acuerdo de mí sin tocar guitarra. Entonces, cuando chico, muy chico, tomé... Y con esas manitos que puede tener un niño de 5 años... Sí, sí. Fui a un programa de televisión a cantar y a tocar guitarra. Y luego empecé a estudiarla solo. Soy autodidacta. Me enseñó un poquito mi hermano, un poquito mi papá. Y después mi papá vino a Buenos Aires en un viaje y me trajo una guitarra espectacular que consiguió, que compró una casa de guitarras muy buenas en Buenos Aires. No recuerdo su marca. Y me dijo, te traje esta guitarra de Buenos Aires y te pido... Y te voy a poner una sola condición. Que cada vez que yo te pida que me cantes, no me digas que no. Que me digas que... Porque yo... Así te dijo papá. Claro, claro. Con esa condición te doy esta guitarra. Puede ser. De todas maneras. Que era su error. Porque mi papá me pedía que cantara cada dos minutos y medio. Era mi principal fan. Fanático así. Qué bueno. Pero mal. Me hizo cantar... ¿Y a vos te incomodaba eso o te gustaba? Me incomodaba. Porque cuando sos pibes, viste, cuando sos chico es como que no. O sea, yo tenía que cantarle a todas las visitas. Claro. Una vez llegó el cartero a la casa, ¿pueden creer? Y le dijo mi papá, ¿usted no ha visto a este niño cantar? No, no, no. No, no, no. Y yo que me quejo de mi mamá que cuando vas a algún lugar te dice, ¿lo conocés a mi nene? Esa que está en la radio. Exacto. Y Dios, no, yo me quiero meter, Dios. Y mi papá diciéndole, ¿usted no ha escuchado a este niño? Venga para acá. Cántele. Entonces él me estimuló mucho eso. Y yo sentía que evidentemente provocaba un efecto en la gente. Y me fui entusiasmando. Esa guitarra, no sé dónde quedó, pero fue la responsable de este vínculo tan fuerte mío con la música. Y después ya, bueno, vinieron otras y cada vez que me acuerdo del viejo, que se me fue cuando tenía 15 años, me acuerdo como alguien que me motivó desde el principio a hacer lo que hago. Claro, claro. Él era ingeniero, no tenía nada que ver con la música. Nada que ver. Pero tenía gran admiración por la música. ¿Y mamá? Mamá está todavía con nosotros, le acaba de caer el terremoto encima. Dios mío, quería hablar también de eso con vos. Ella está en Coquimbo. Vive ahí. De hecho, vive en un edificio que está en la playa. Sale a la arena. Y afortunadamente no le pasó nada. No le pasó nada. ¿Cuántos golpes? ¿Cuántos golpes? Que le ha dado la naturaleza a tu Chile, ¿no? Terrible, terrible, terrible. Que es nuestro Chile. Cuando pasan estas cosas, somos todos uno. Somos todos, sí. Y de verdad es muy doloroso. Y además viven acostumbrados, lamentablemente, a este tipo de episodios. Nacimos con eso los chilenos. Vinimos de este mundo con la tierra moviéndose. Es una realidad con la que tenemos que convivir, aprender a ser fuertes en eso. Lo que uno nunca termina de aceptar y de entender y aprender es aceptar el dolor de la gente que sufre por esa condición. Que queda en la calle, ¿no? Y hay otros que se mueren y eso siempre duele mucho. Y tantas veces que nos pasa. Qué bárbaro, es increíble. Si no es eso, es un incendio forestal que se mete a la ciudad de Valparaíso. Y si no es eso, es un río que pasa por la ciudad de Copiapó. Y así. Entonces, es una tras otra. Sí, 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 es mucho. Es mucho. En el 85, creo que el 85 fue un año para vos. El más importante. El más importante. Te lo iba a preguntar si el más importante. En la carrera, en mi carrera musical, claro. El que te despega, el que te proyecta. Fue el salto a la... Cuando saliste con ese hopo, porque tenías pelo y caía el pelo. No sé dónde se me perdió. Es una cosa, pero impresionante. Se me quedó en un hotel el pelo. Impresionante, mirá, mirá. Escuchá, escuchá. Chile. Título. Que cante la vida. Dirige la orquesta y coro del festival, el maestro Jaime Riquelme. Letra y música, Alberto Plaza. Intérprete, Alberto Plaza. Había esperanza, rotaba el amor. Tendiendo sus alas, quería evitarle a los hongos del dolor. Decía la historia, no quiero contar una locura. Un sueño que todos podemos realizar. Que se reben las voces, en una canción. Se junten las manos, se logre la unión. Que cante la vida, por todo rincón. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. A ver, a ver, a ver. La verdad, de cero a diez, ¿cuánto de miedo en ese momento? ¿Cómo manejaste ese golpe? A ver, en ese momento, a ver, antes de salir al escenario, cero. Es muy raro, cero. Porque generalmente es al revés. La cosquilla es tanta y cuando tocas el escenario, viste que cuando uno, en el caso mío, cuando tengo que presentar algo, hablas y ya está, va. Pero fue al revés. Al revés. Yo miraba por detrás del escenario al público, que a uno le decían que era el monstruo, que era tan impresionante. Y yo decía, ¿y esto era el monstruo? ¿Esto era tanto? Y casi bostezando. Y salgo al escenario y en ese momento era muy impresionante porque se me durmió el brazo. No podía tocar la guitarra. No. Sentí una tensión y una adrenalina, lo más impresionante. Yo cuando te veía en la previa, porque estábamos chequeando este material, yo digo, ¿está nervioso ahí? Ahí estaba. Me miraba la sensación. Estaba nervioso, estaba emocionado. Emocionado. Muy emocionado. Muy emocionado. De hecho, yo me escucho cantar ahí y era... Hoy canto distinto. Ha pasado el tiempo y estoy más maduro. Ahí cantaba mucho más inocentemente. Pero, ¿sabes qué? Me quedé pensando. Gracias por este recuerdo que me traen. Porque es muy lindo darme cuenta del aplauso que recibí cuando entré. Claro. Yo, hay que situarse en el momento. Yo era un total desconocido. Yo venía de ser un estudiante de publicidad. Nadie me conocía. Cuando llegué al hotel, buenas, buenas. ¿En qué lo puedo ayudar? Vengo a cantar al festival. No me digas. Su nombre. Ah, Alberto Plaza. Bueno, por aquí está. Qué sé yo. Y después vino esto, ¿no? Entonces, ese aplauso... Claro. No se lo dan a un artista de la competencia. Nunca. Nunca. Y tampoco... Yo recibí ese aplauso por ser chileno. Escucha. Bueno, ahí está. Ese es el aplauso. Qué bárbaro. Recibí ese aplauso por ser chileno, porque en ese mismo festival había otros dos chilenos en participación. Ese aplauso lo recibí porque el público se había encantado con la canción antes. O sea, me acuerdo en el ensayo de ese día, los músicos... Estábamos ensayando con público. Sí. Y terminó el ensayo y el público aplaudió mucho. Y los músicos... Ah, bueno. Se supo todo. O sea, como que el público me acogió. Entonces, me emociona escucharlo porque no es habitual. Claro. De hecho, gané el festival, salí tercero y gané el artista más popular. Que es la única vez en la historia que se lo han dado a un artista de la competencia. Porque el artista más popular lo ha ganado Juan Gabriel... Claro, sí, sí, sí. Digamos, Luis Miguel, el artista más popular del festival. Ese año lo gané yo. Qué bárbaro. No pasa de loco. 85. Han pasado 30 años, Alberto. Nada más, no es mucho. Ahí hay testimonio de que tuvimos pelo. Es que no es poca cosa. No nací pelado. Qué bonito, qué bárbaro. Qué bárbaro. Bueno, con Alberto quiero decirle que por ahí nos hemos enviado en algunos partidos de fútbol. Nos mandamos ahí unos tweets. Sí. Ahí.